Ya estamos listos, les hacemos una invitación, el día sábado arrancamos ya el torneo de apertura de parte de Lima Club, están cordialmente invitados para el primer torneo, arranca con Ranger Lima Club, 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, ¿cuántos equipos hay? Hay dentro de la liga, hay 5 equipos ahorita actualmente, Indeport de Cortés, está IMUDE por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula, el equipo Ranger y el equipo de aquí del lado de Hermacasa. La categoría, ¿cuál es la categoría que tendrá competencia? Nosotros como Lima Club vamos con la categoría infantil y pre-junior. ¿Qué significa para ustedes tener esta competencia? Uy, ahorita significa mucho porque recuerden que estuvimos dos años inactivos dentro de lo que es el deporte del béisbol, dentro de la Lima, entonces ahorita estamos reactivando y los niños están muy motivados con el arranque del torneo. ¿Siempre mantienen actividades para generar ingresos para el equipo? Correcto, hacemos actividades, los padres de familia que nos involucramos y dentro de los eventos que estamos realizamos diferentes ventas para poder hacer viajes fuera del municipio. Correcto, ya llevamos más de dos meses de estar entrenando con los niños, por fin pudimos solventar algunos problemas que teníamos en la Liga Valenzuela y ya este fin de semana se arranca ya el torneo para nuestros niños en infantil y pre-junior. ¿Cómo se han preparado ellos? Pues aquí practicamos todos los días de lunes a viernes, de dos de la tarde ahorita por los temporales de agua hasta las cinco de la tarde, hay veces que salimos menos por la lluvia, pero sí estamos todas las semanas. La junta directiva, los padres de familia hacen ese esfuerzo para tener lo necesario. Claro, claro, yo creo que si no fuera por ellos no existiera el béisbol aquí, la verdad que ha sido muy duro para ellos porque se tienen que estar, como decimos, bolseando, haciendo actividades para poder apoyar a los niños. Ya fueron a la ceiba con un gran esfuerzo de la directiva que se hicieron ventas de sopa, pupusas y otras cosas para que ellos pudieran viajar a ceiba y también que alguna gente nos apoyó económicamente para lo del bus y otras cosas. Pero sí va adelante el proyecto. Pero aún así siguen ocupando ese apoyo. Sí, hemos estado tocando puertas y vamos a seguirlas tocando para recibir apoyo porque acuérdese que necesitamos más otro uniforme, solo tenemos uno, necesitamos otro y más equipamiento. Pues bien, gracias a Dios, animados aquí esperando un trabajo eficiente para poder rendir en el partido y en lo que le resta del torneo. ¿Han trabajado muy fuerte en esos entrenos? Sí, sí, sí. ¿Cuántas zonas practicas? Generalmente dos a tres horas. ¿Y cuánto tiempo llevan en el equipo? En el equipo llevo entre cinco y seis años. ¿Y qué posición juegan? Primera base. ¿Y creen que van a salir campeones de este torneo? Bueno, esperamos que sí, con el esfuerzo que estamos haciendo en los entrenamientos, con el apoyo que recibimos, esperamos hacer un buen trabajo. Más que todo, tener más experiencia y disfrutar de este deporte muy hermoso que es el béisbol. Hoy que Honduras tiene un exponente en los astros de Houston, Mauricio Dubón, ¿qué significa para ustedes que practican esta disciplina? Bueno, para nosotros es un orgullo tenerlo en ese equipo prestigioso de los astros. Para nosotros es un ejemplo, más que él estuvo aquí en estas canchas entrenando, estuvo en marineros, más que todo es un ejemplo para nosotros.